... Así escribió Francisca su nombre en la pizarra. Quiso demostrarnos que ya sabía leer y escribir. El programa de alfabetización cubano tiene una duración de tres a cuatro meses. Fue contextualizado para su aprendizaje en Timor-Leste y comenzó de manera experimental en febrero del 2006. En términos cuantitativos, tenemos un resultado alcanzado a partir de los primeros seis meses con más de 3.600 alfabetizados con el programa Yo Si Pue. Tuvimos la primera graduación que fue un acontecimiento en el país y estamos esperando ya la segunda graduación que tendrá lugar próximamente. Para los 11 asesores cubanos que iniciaron el pilotaje en los distritos y luego aplicaron el programa de alfabetización, Timor-Leste ha marcado sus vidas. Recuerdo en una visita que fui de las primeras a la primera sala que había participantes que realmente no sabían nada ni tan siquiera coger el lápiz, personas mayores. Y en las próximas visitas vi cómo podían poco a poco plasmar su nombre, escribir el nombre del país. Desde que llegué aquí, tuve la idea de recoger una síntesis de las experiencias de todos mis compañeros y lograr editar eso en Cuba con el objetivo de que no se pierda, de que lo que hemos vivido aquí, esta experiencia tan linda que hemos vivido aquí, pueda ser recogida por las nuevas generaciones. Memorias que perdurarán en el recuerdo de lo que fue un día la campaña de alfabetización en Timor-Leste, donde estuvieron presentes maestros cubanos en los más recónditos lugares de la geografía timorese. Este es un informe de Omar de la Cruz, Vladimir Torres e Irma Shelton, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.